¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué rey gente! Sean bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real. Es el mes de diciembre, es el momento de dar, es el momento en el que nos toca regalar a los que menos tienen. Así es, es el momento en el que vamos a cambiar todos los tickets acumulados. Estos son todos los tickets que tenemos acumulados hasta el momento. Son todos los tickets que vieron en el video en el que llenamos dos carros enteros de tickets. Así que bueno, son bastantes tickets, son aproximadamente, en ese video fueron 69 mil, pero ya acumulamos un poco más. No sabemos exactamente cuántos más. Puede ser que tengamos tal vez los 100 mil tickets, no sabemos. Pero si nos faltan poquitos para llegar a esa meta, pues los vamos a jugar también en este video. Vamos a tratar de saber unos cuantos tickets más. Pero bueno, vamos a ver en cuántos juguetes se convierten todos estos tickets. Como ya saben, vamos a hacer nuevamente este diciembre una entrega de juguetes a niños de bajos recursos. Vamos a tratar de regalar una sonrisa a esos niños esta Navidad. Y bueno, pues vamos entonces al arcade. Vamos a cambiar todos estos tickets. Muy bien, pues ya llenamos nuestra cajota de tickets. Así que bueno, vámonos al arcade. Está bien pesado. Vamos. 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 Ok, pues ya llegamos. Vamos a empezar a echar todos los tickets. Vamos a estar aquí un buen de tiempo. Unas dos horas aproximadamente. Porque... Tenemos todos esos tickets para meter a la máquina. A ver qué tal. A ver cuánto tiempo nos toma meter todos estos tickets. Vamos. 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 Vamos a la mitad. Creo yo. 43 mil tickets. Es... Es más de lo que habíamos metido la última vez, la vez que más hemos metido era cuando trajimos la torre de 40 mil tickets, fueron ahí 42 mil o algo así, ya echamos lo máximo que habíamos, ya rompimos el récord y todavía nos faltan bastantes, yo creo que la mitad, pero bueno, ya nos están matando la espalda, vamos a tomarnos un break, vamos a comer algo y luego regresamos a echar los demás. Ok, ya estamos en los últimos tickets, de hecho ya llegó Eugenio a ayudarnos, de hecho ya estaba ayudándonos en las máquinas de atrás, pero bueno, va bien, vamos casi a llegar a 100 mil tickets, estamos muy cerca, si no me equivoco ahorita van 94 mil tickets, más estos 1500 que ya están aquí, más estos casi mil de acá y todavía quedan esos de ahí del piso, parece que nos vamos a quedar un poco corto de los 100 mil, Pero bueno, ahorita jugamos tantitas máquinas y tratamos de hacer lo que nos falta para cerrarlo totalmente a 100 mil, sin lugar a dudas la mayor cantidad de tickets que hemos metido en un solo día en las máquinas de Ticket Eater, y bueno, pues vamos a ver si podemos llegar a los 100 mil, ahorita les digo cuando terminemos de echar estos de aquí. Ok, estos son los últimos tickets, y vamos a ver cuánto es el total de tickets que teníamos acumulados. En total 97.615, nos quedamos muy cerca de los 100 mil, vamos a jugar ahorita por esos 3000 que nos faltan, de hecho tengo que agradecer porque no todos esos tickets, no todos son nuestros, también nos ayudó Shiro de, bueno Shiro Yalekei de Geekast, el día que jugamos la máquina de Deal or No Deal, y también en San Luis Potosí, este Raúl, Sí, Raúl se llamaba, él me ayudó a juntar tickets, así que muchas gracias a ti Raúl de San Luis Potosí, y también quiero agradecer a Ricardo, porque él nos ayudó con bastantísimos tickets, Ricardo, de hecho fue el que nos prestó el carro chiquito que llenamos de tickets, así que bueno, vamos a jugar entonces por esos 3000 tickets. La medusa escurridis. ¿Ya lo ganaste? Sí. Bueno Pablo, bueno, ya nada más nos faltan 2000, excelente Pablo. Pues se fue la medusa de Harpoon Lagoon, vamos a jugar ahora, yo creo que Beanback 2, son tickets fáciles, vamos a tratar de llevar al menos dos, dos jackpots. Ok, ya nos llevamos otro jackpot, no lo pudimos grabar porque Eugenio me estaba ayudando con las bolsas, pero ya nos llevamos el jackpot de Beanback 2, de hecho la subí un poquito mucho, era 60 mil y hice 75 mil, pero bueno, 250 tickets más. Muy bien, pues vamos a jugar la máquina de Zombie Snatcher, nos faltan 800 tickets para ganar, bueno para llegar a los... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Votu! Y está llena la máquina, votu, llena de gente, pero creo que nadie está yendo por la E. ¡Bien! A ver cuántos ganamos. ¡Rápido! ¿Cuántos? ¿No la marcó? No marcó la E. Creo que no la marcó. ¡No! Bueno, ahorita avisamos, ahorita avisamos Por lo pronto vamos a llevarnos estos 250 de aquí Ahí está Chinela, yo creo que ese jackpot ya con ese era lo que nos faltaba Ok, pues aquí están saliendo nuestros 250 Nos ganamos la E pero no la registró Entonces va a ir Pablo a avisar a ver si nos lo dan Y si no, pues no importa, ahorita nos llevamos lo que nos falta Ahí está, oh, 50 y 250 Ahí está, o sea 300 en ese intento Me queda un intento más, ahí va Donde hay dos 50 Hay uno bien pegado Oh, desde allá me lo traje hasta acá O sea que aquí ya salieron lo que necesitábamos Los 700 y pico, más los 250 de allá Quién sabe si el jackpot nos lo van a dar No registró la E, pero bueno, vamos a echar esos tickets Y vamos a cambiar los 100 mil tickets Ok, ya nos registraron entonces la E Que había fallado Fueron 988 más Así que bueno, superamos más de lo que necesitábamos Así que vamos a tener más de 10 mil tickets Digo, más de 100 mil tickets Que me hace una cantidad ridícula Por eso no lo registro en mi cerebro Ok, pues tenemos entonces un total de 100 mil 529 tickets Vamos a ver cuántos juguetes nos podemos llevar este año Venga El año pasado fueron 80 mil tickets Y nos llevamos 50 juguetes Así que deberían de ser un poco más Las barbes nos han quedado en el año No pueden faltar Ok, pues estos son todos los juguetes que nos estamos llevando Little ponies, barbies, juguetes Muchos carritos, muchas muñecas Muchas raquetas de badminton Entre otras cosas Este, esta vez fueron un total de 92 juguetes El año pasado con 80 mil tickets nos llevamos 50 Así que bueno, en esta ocasión fueron 100 mil tickets 92 juguetes De todos modos esperamos que en el convivio Los que puedan y los que quieran Lleven peluches y juguetes también para portar Entre más sonrisas podamos dar esta Navidad Muchísimo mejor Y bueno, también quiero agradecer a la gente de Circus Park Porque la verdad es que se portó muy chido No fue fácil ni siquiera Cuando estábamos poniendo los tickets Estábamos llenando a cada rato la bandeja ahí de tickets Y bueno, pues también nos ayudaron a separar Todos los juguetes que nos íbamos a llevar No fue nada fácil Había muchísima, muchísima gente en el Circus Park Que también necesitaba atención Y bueno, pues la verdad es que hay muchísimas gracias Al personal de Circus Park Vamos a llevarnos todos estos juguetes Vamos a embolsarlos Y ahorita cerramos el video Muy bien, pues estos son todos los juguetes que nos llevamos el día de hoy La verdad es que muchas gracias nuevamente a la gente que nos ayudó a juntar tickets Porque no solo son nuestros tickets Sino también gracias a la gente de Geekast Porque ellos aportaron para esto Gracias a Ricardo Gracias también a Raúl de San Luis Potosí Y bueno, a todos los que nos hayan ayudado a juntar tickets Muchísimas gracias a todos ellos Porque se logró la super meta de 100 mil tickets Algo que la verdad pensé que nunca íbamos a cambiar No al menos en un solo día Y bueno, todavía esperamos el 17 Martes 17 de diciembre a las 4 de la tarde En Increíble Pizza Los esperamos ahí para el convivio Lleven peluches si pueden Lleven juguetes si pueden Porque la verdad es que ya saben que esto va para una super buena causa Y bueno, no se olviden Espero verlos a todos ahí Nos vemos en el próximo video Sobres Llegué cargando una cajota de tickets Esta caja llena de tickets y ahora nos vamos Cargando una bolsota, una cajota y una bolsita de juguetes Pero vale la pena Llegué cargando una cajota y una bolsita de juguetes